En otro hospital de Guayaquil donde hay cuatro pacientes confirmados con COVID-19 no tienen ni gel de alcohol y a veces hasta el agua se va Hola madre buenos días en receso estoy ya todos me confunden no se que día soy con ganas de salir pero hay mas gente hoy tengo cinco minutos y por WhatsApp que estoy la bendición papá como vamos hoy aquí en casa mijito pero triste estoy ya viste cuantos casos amanecieron hoy la gente no se caso pero orando estoy papá pagué la tele que mintieron hoy si eso dicen por acá viendo en Facebook estoy mejor dime mamá que cocinaste hoy el caldito que te gusta por si vuelves hoy hablando con la abuela preocupada estoy estoy viendo las noticias que angustiada estoy nadie saldrá de casa si pendiente estoy tomando la vitamina tranqui en eso estoy hijo mío te extrañamos que tal te fue hoy la cosa que es tan dura creo que no voy hoy si mijito yo lo entiendo orando por ti estoy tomando las precauciones no saldremos hoy cuando tu hijo pregunta yo un beso le doy dile que papi lo ama que be de escoboy ahora ya esta viendo Netflix comí un Kinder Joy dile que papá lo extraña pero si me voy quien ayudara a esta gente si para eso estoy aunque muchos no valoren todo lo que doy yo no soy un superhéroe solo soy doctor mijito ten cuidado si mamá lo estoy es que acá me necesitan ayudando estoy estoy pronto pasará tengo fe y estoy de rodilla en la batalla que perdemos hoy mami viene más paciente colgaré me voy mientras en España aplauden a sus médicos para reconocer su trabajo en Ecuador los profesionales de la salud tienen más de un enemigo en esta batalla contra el coronavirus y a un ası a